Acéptalo, Homero. Ya no tienes auto. Barney no va a volver jamás. Servido, señor Gómez. Gracias por la dejada. Barney, ¿dónde está mi auto? Lo único que recuerdo de hace dos meses es que di una conferencia en Villanova y... No creo que fue en una esquina. O sea que perdiste mi auto. ¡Ah, qué bien, Barney! Quisiera rompertela, pero tengo que ir por mis hijos a la escuela. Borracho infeliz. Homero, no quiero que conduzcas un auto que construiste tú mismo. Marge, o me criticas o terminas los cinturones de seguridad. Perdón, perdón.